Para mí es una enorme satisfacción y un honor hacerles este reconocimiento en este día en el que queremos reconocer con estos galardones la trayectoria y el mérito de quienes son referente en la atención y la investigación sanitaria en nuestra región. Y es una satisfacción entregarles estas 35 distinciones a quienes desde los distintos ámbitos del mundo sanitario trabajan para mejorar la salud y la calidad de vida de todos los madrileños. Nos sentimos orgullosos de que ejerzan su trabajo en nuestra región y que con su dedicación mejoren nuestra salud y logren nuevos avances en la lucha contra la enfermedad. En Madrid sabemos que la sanidad es un servicio esencial, aumentando el presupuesto hasta ser hoy la región que más recursos destina de su presupuesto a la atención sanitaria. Casi la mitad de nuestro presupuesto, el 45%. Por eso, porque en Madrid sumamos todos los esfuerzos para mejorar la salud de los madrileños y conseguir una atención sanitaria de excelencia, hoy podemos decir que gracias a todos ustedes Madrid tiene la mejor sanidad pública de España. Son ustedes, cada uno en su ámbito de actuación, quienes prestigian nuestra sanidad y quienes consiguen que en Madrid se preste una atención de extraordinaria calidad. Para mí es un honor haberles hecho entrega esta mañana de estas distinciones y expresarles mi agradecimiento y el de todos los madrileños por la labor que ustedes realizan para conseguir mejorar la salud y la calidad de vida de cada uno de nuestros ciudadanos.